Aileen Garay, la nadadora de nuestra ciudad, le comunicaron en estos días que ha clasificado para el mundial de natación a disputarse en el mes de diciembre en Tailandia. Con ella dialogamos de esta manera. Una vez más Aileen, y otra proeza diríamos, nadaste en el sur con 3 grados de temperatura. Exactamente, fue un desafío que pude cumplir, así que más que feliz. ¿En Ushuaia? En Ushuaia. Fue en el viaje, iba parando, paré en Puerto Madryn y en Comodoro a nadar, que ahí me tiré en malla. Y nada, fui conociendo un montón de gente, así que mi último destino fue Ushuaia y aproveché a meterme en todos los charcos que encontraba. Claro, bueno, esto quería decir, no fuiste a competir, fuiste de paseo, pero no pudiste con Tijenio y ahí estuviste. No pude, justo mi tía tenía que viajar, entonces me preguntaron si quería acompañarla, dije que sí y de paso había lugares que no conocía, charcos que no conocía y... Y temperaturas de agua que no conocía. Y temperaturas de agua que no conocía. Bueno, y contame la experiencia. Nada, hermosa, conocí gente muy linda, que quiero agradecer también porque no me tiré sola, porque había lugares que no conocía, no sabía comer el agua, la temperatura, las corrientes y demás. Entonces, en Puerto Madryn, una chica que me acompañó, en Comodoro, tres chicas que se organizaron el día anterior y te acompañamos, vamos a tirarnos a nadar. Y allá en Ushuaia, Abahual, que es un gimnasio, que es dirigido por Fabri, que él fue el que me acompañó en el calle, que es el que hizo los videos y demás. A Alejandro, que me acompañó a nadar en el lago escondido. A Nancy y a Flavia, que también son dos chicas que me contacté allá y me acompañaron a meterme a los distintos lugares. Bien. Che, estuviste en el amanecer en el Big, contá un poquito de eso. Estaba dormida, estaba media dormida, pero nada, nos metimos tipo ocho y medio, era el amanecer, ya lo teníamos preparado todo, fuimos un rato antes. Y nada, nos metimos y era estar en el medio de, en un momento me quedé en el medio del canal y me acuerdo de levantarme las antiparras y era ver las montañas y todo rosa, naranja, unos colores. Algo que por ahí le sacaba fotos, pero no es lo mismo sacarle fotos que vivirlo. Es totalmente diferente. Entonces, nada, fue quedarme ahí, hacía frío, estaba fresca el agua, había mucho viento. Pero nada, era ver y ir nadando mientras ves todo el paisaje y las montañas. Y por ahí la gente, hay un hotel ahí, donde justo fui a nadar y la gente nos veía desde las ventanas y después entramos al hotel y qué locura, a las ocho y media de la mañana, ver el amanecer. También me tocó ver el atardecer en Playa Larga, que también otros colores y otra sensación. Y ver la ciudad, el agua cristalina, transparente, los lobos marinos que andaban por ahí, había algas, sardinas, centollas, todo. Era todo natural, que lo disfruté un montón. ¿Usaste malla, traje de neoprene especial, algo? Y yo era en la temperatura que no conocía y por las dudas, o sea, siempre la precaución no era que iba a tirarme así a lo loco porque no sé cómo reacciona mi cuerpo. Así que en el lago escondido lo que hice fue meterme con traje. Cuando veo que cruzo todo el ancho y vuelvo, digo, bueno, ya está. Mi sueño es meterme en los ollas sin traje. Así que lo que hice fue salir, sacarme el traje como pude y me tiré de cabeza al agua. Estaba fría, con 5 grados estaba fría el agua. Pero es otro frío. Es otro tipo de frío. Es otro tipo de frío. A mí me tocó, tuve la suerte de que justo los días que yo nadé no hubo mucho viento, que era rarísimo porque por lo general hay mucho viento y lluvia. No había ni una gota de viento, así que el día estaba espectacular. Después sí me tocó nadar con viento y se siente un montón porque el viento es bien frío. Estaba nevando las montañas, así que se sentía montaña fría. Pero nada, nadé, aproveché a nadar esos minutos sin traje, que fueron otro tipo de sensaciones nuevas que tuve. Y después nada, en el canal de Big, hacía 3 grados, 2 grados, que por ahí era mucho más el frío. Pero en esos casos era ponerme el traje, abrir el traje, que entre agua para sentir el frío y después comenzar a nadar. Hay otra información, no sé si querés preguntarle vos, Nico, que me la comentás. No, en realidad que la cuente ella. ¿Por eso? ¿Pero qué? ¿Qué pasó? No, no, no. A ver, ¿cuál es la última, último momento? Último momento, cuando yo compito en Villa Langostura, quedo tercera en la General Mujeres. Yo sabía que los primeros 3 de toda la carrera tenían pase a la final. Después de una semana me entero que no solamente los 3 primeros, sino que dentro de las 10 primeras mujeres y dentro de los 10 primeros varones, están clasificados a la final en Tailandia, que es en diciembre. Así que nada, me avisaron, pregunté y me confirmaron que entré en la clasificación de la final en Tailandia. ¿Para cuándo? Para el 3 de diciembre. Hay que juntar unas monedas. Y vamos a ver, si se llega a dar, si se puede dar. Si se puede dar, se dará y si no, ya, yo creo que vamos a tener más oportunidades. Tenés 19 años. Soy chica y la verdad que nada, que pasen esas cosas y que no lo voy a creer, tampoco estuve, me habían avisado, o sea, mamá preguntó y le dijeron y yo hasta que no hablara con la organizadora y que me dijera, mamá había hablado ella, pero yo quería hablar también, así que hasta que no me llegó el email diciéndome que sí, que estaba dentro de las clasificadas, nada, fue como una locura, totalmente. Felicitaciones y gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y nada, agradecer este último para toda la gente que me acompañó allá en Ushuaia, que estuve una semana yendo al gimnasio de Fabri, en Bagual, que nada, que me bancó y me vio entrenar. Y toda la gente que se organizó el día anterior para acompañarme a nadar, porque yo avisaba a donde estaba y mañana vamos a tal lugar, te esperamos en tal lugar. Así que agradecer, no quiero olvidarme de ningún hombre, agradecer a todos los que estuvieron en el camino y a mi tía que me pudo llevar y me acompañó y vio realmente lo que hacía, que es una locura. Éxito. Muchísimas gracias a ustedes.